Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablarles sobre la herramienta de inteligencia artificial StableDoodle. Esta es muy similar a StableDiffusion. Es una herramienta en la que puedes hacer un dibujo, colocar un prompt, y la herramienta va a crear una imagen con ese dibujo. Al entrar a la página lo que podemos ver es el espacio que se tiene para hacer el dibujo, y en la parte de abajo nos dan un ejemplo. En este caso el ejemplo es un búho. Cuando acercamos el cursor a la imagen podemos ver el dibujo que se realizó, y esta es la imagen que sale como resultado final. Aquí tenemos el espacio para crear nuestro dibujo. Comenzaré haciendo un murciélago. Le pongo ojos y una sonrisa. Y aquí en la parte de abajo es donde vamos a escribir nuestro prompt. Yo escribiré un murciélago bonito y que está sonriendo. En esta parte de aquí podemos poner el estilo en el que queremos que salga la imagen. Puede ser que no tenga ningún estilo, o bien elegir algunos de los que están aquí. Puede ser origami, arte digital, anime, etc. Para esta imagen voy a elegir la primera. Cuando le damos clic en generar, comienza a cargar la pantalla y al final obtenemos estas imágenes. Podemos elegir una, damos clic y podemos dar clic derecho y en guardar como para tenerlo en nuestra computadora. Como pueden ver, el cuerpo de este murciélago salió muy similar a como yo lo dirijé. Ahora intentaré con otro estilo. Y me muestra este aviso que he alcanzado el límite para usuarios anónimos, por lo que para continuar tengo que iniciar sesión. En este caso voy a hacerlo con un correo. Bueno, aquí se demoró mucho en cargar, por lo que le volví a dar clic en generar para que obtuviera las imágenes. Y como pueden darse cuenta, esta imagen de aquí igual tiene como la misma forma en el cuerpo que yo hice, siendo leal al dibujo que realicé. Y en esta se tomó un poco más la libertad para hacerlo diferente. Ahora lo que voy a intentar es escribir el nombre de Carly Star y ver si es capaz de generar alguna imagen con estas letras. En el prompt escribí que es el nombre Carly Star y que lo quiero con varios colores. Elijo el modelo 3D y doy clic en generar. Y como podemos ver, le cuesta trabajo las letras, pero este de aquí sí salió pues lo mejor posible. Igual, si queremos guardarlo, clic derecho y guardar como. Ahora voy a intentar con otros estilos. Este de aquí me parece que salió bien, entonces creo que sí se puede hacer alguna imagen con letras, pero hay que tener paciencia ya que no siempre salen las imágenes perfectas. Aquí intenté hacer otra imagen con una palabra diferente y no obtuve muy buenos resultados como en el primero. Ahora voy a dibujar una calabaza de Halloween y voy a elegir el estilo origami. Creo que estas dos de aquí fueron mis preferidas y me gustó mucho el resultado. Ahora voy a probar otros estilos y estos son los resultados. A mí me gustaron mucho, creo que las imágenes son muy buenas. Finalmente voy a hacer un dibujo de una pareja tomada de las manos y en un marco en forma de corazón. Estos son los resultados que se tienen. Y voy a cambiar el estilo y en anime estos son los resultados. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo, suscríbete y dale like.